Hola, soy Cristal García y esta es la historia que les voy a contar. A mediados como de marzo a abril, en eso de las vacaciones de Semana Santa, en el pueblo de Huepac Sonora, pues fuimos mi familia de vacaciones, nos quedamos ahí una semana. Entonces nosotros teníamos la costumbre de quedarnos hasta tarde, hasta en la madrugada, desvelándonos, jugando entre nosotros y mayormente no nos pasábamos en el comedor de la casa. Entonces en esa casa del pueblo está el comedor y después está la cocina, y en la cocina está una ventana, está un ventanal donde se mira hacia el río. Entonces me acuerdo que una vez eran como eso de las 3 de la madrugada y estábamos mi mamá, mi hermana mayor y yo. Estábamos platicando, estábamos pues contando anécdotas y todo eso. Ese día acabamos de llegar de un baile que hubo, entonces mi papá ya estaba dormido y mi hermana menor también, junto con mi cuñado. Entre risas y pláticas y así, volteé hacia la ventana que está en la cocina que queda viendo para el río y alcancé a ver una silueta blanca, se miraba muy real y muy alta. No se le miraba un rostro, pero sí se alcanzaba a ver la silueta como desde el pecho hacia arriba. Entonces me le quedé viendo porque pues me llamó la atención y volteé a ver a mi hermana mayor y también se me quedó mirando, como preguntándose si yo había visto lo mismo. Entonces me preguntó eso y asintió pues de que sí lo había visto. Y mi mamá volteó y también vio lo mismo, entonces era mucha coincidencia de que las tres viéramos la misma figura, la misma silueta y del mismo color pues. Entonces entramos, empezamos a entrar como en pánico y yo entre el pánico y la curiosidad quise grabarlo, pero algo me lo impedía. Y por el mismo miedo no podía dejar de mirarlo. Entonces al querer nosotras levantarnos no podía moverme, no podía dejar ni de mirarlo ni de moverme porque sentía yo que algo me lo impedía. Entonces mi hermana y mi mamá me empezaron a jalonear para que yo pudiera levantarme de la silla y de un instante a otro en un abrir y cerrar de ojos salimos las tres corriendo hacia la habitación. Y es muy raro porque mi papá con el ruido mínimo se despierta, se levanta y esa noche pasamos por su cuarto corriendo y no se levantó en ningún momento. Entonces al llegar al cuarto, mi cuñado estaba ahí, lo despertamos y le empezamos a platicar y se me empezaron a rodar a mí las lágrimas porque se vio muy real y nunca pues habíamos visto algo así antes. Y mi cuñado nos empezó a platicar que muchas veces hay un ser muy alto que se aparece blanco y que se podía meter a las personas más débiles, se iba contra las personas más débiles y así. Entonces en ese momento mi papá se empezó a ahogar y no paraba de ahogarse y mi mamá pues fue a verlo y ya después de un rato ya que se calmó otra vez se volvió a dormir y mi cuñado le entró la curiosidad junto con mi hermana menor y quisieron ir a verlo a la ventana y cuando fueron pues ya no había nada. Al día siguiente que le contamos a mi papá pues como todo papá que te quiere que te quiere como proteger te dice que esas cosas no existen que es pura fantasía y así pero como vuelvo a repetir es mucha coincidencia que las tres hayamos visto lo mismo en el mismo momento y en el mismo lugar. Entonces la ventana de la casa está en un lugar alto si tú te paras por afuera no te alcanzas a ver casi nada y esa sombra, esa silueta estaba desde el pecho hacia arriba pues se alcanzaba a ver que sí estaba realmente muy alto. Entonces pues sí fue algo como de que nos dio de qué preguntar si del qué será a lo mejor y alguna otra persona del pueblo la pudo haber visto que también pueda confirmar pero pues eso ya queda en duda pero sí es algo que sí nos dio mucho miedo al estar ahí. Yo soy Cristal García y esta es la historia que les vine a contar.